Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente se realiza este Consejo Extraordinario de Seguridad en la Gobernación, pues con la participación de todas las autoridades y la fuerza pública. Aquí se determinan y se direccionan las actividades que se van a desarrollar por parte de la fuerza pública, los dispositivos, con el fin de garantizar a todas las personas que quieran participar de la jornada de cacerolazo que se va a desarrollar específicamente en tres municipios del departamento. Se garantice. De igual forma, se articula con la Defensoría, la Procuraduría, con el fin de evitar que se presenten situaciones que vayan a afectar el normal desarrollo de esta jornada. ¿Hay alguna estrategia por parte de la fuerza pública para mitigar cualquier situación que se pueda presentar? Sí, efectivamente contamos con los dispositivos tanto de Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, contamos con la Reserva Estratégica y aquí el llamado es a que las personas acá en el departamento del Caquetá sigan haciendo el derecho a la protesta social de la excelente manera como lo han venido desarrollando acá en el departamento. Aquí afortunadamente el año pasado se realizaron ocho actividades grandes en el departamento, todas estas con una participación masiva, la fuerza pública prestando el acompañamiento para que esta protesta se cumpla con todos los protocolos y afortunadamente no tuvimos ninguna alteración de orden público ni de seguridad ciudadana acá en el departamento. Coronel, ¿cuáles son las vías que se van a priorizar por parte de la movilización? ¿Por dónde van a transitar quienes van a participar de la movilización? Bueno, por el momento tenemos, no va a haber una movilización, lo que se tiene es una concentración aquí en el municipio de Florencia en el Parque Santander, va a ser a las cinco de la tarde una concentración con caserolazo y esa actividad también se va a multiplicar hasta el momento, tenemos entendido que en el municipio de Doncello, en el Parque Principal y en el municipio de San Vicente del Caguán, en el Parque de Lacha. Muchas gracias al coronel, comandante de la policía del departamento de Caquetá, Tair Rivera Suescún, que entrega detalles sobre las medidas que van a tomar las autoridades frente a las protestas o a los caseros lazos que se van a realizar en esta parte del país. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Esto es todo lo que necesito para volver a clases. Toto te trae los mejores productos para que empieces con pie derecho tus clases. Ve a tu tienda Toto favorita y llévate todo lo necesario para iniciar el año con todas las ganas. O ingresa a www.toto.com. Volver a clases, nunca fue mejor.